La fiesta de Año Nuevo para muchos pueblos indígenas se inicia con el solsticio de invierno En el que el sol volverá a acercarse a la tierra para dar lugar al tiempo, a la nueva siembra y nuevos brotes Este acontecimiento de la naturaleza se festeja con ritos, ceremonias y encuentros familiares entre el 20 de junio y el 24 de junio de cada año En Chile existe el reconocimiento oficial de 10 pueblos originarios que se extienden de norte a sur del país Los que de acuerdo a su cosmovisión, conocimiento, respeto y conexión con la naturaleza y el universo Entienden esta fecha como el momento del ciclo cuando la vida natural vuelva a recuperar sus fuerzas de la mano de un nuevo ciclo solar Esta celebración se comparte por los pueblos andinos A través del Machatmara, Inti Raimi o la fiesta del sol El Haringa Ora Okoro del pueblo Rapanui Y Huetripantu del pueblo Mapuche Incluyendo la zona austral, los pueblos Cahuascar y Yegan Este día es una oportunidad que la sociedad chilena tiene para reflexionar acerca del carácter y origen multiécnico de Chile Y así no olvidar la gran riqueza cultural que conservan los distintos pueblos indígenas Que conforman el territorio y que otorgan una identidad y diversidad cultural local En un contexto de globalización cultural latinoamericana y mundial Los Mapuches o gente de la tierra ocuparon un lugar entre los ríos de Itada por el norte y Tortén por el sur Su idioma y el Mapudungún y gran parte de su cultura sobreviven y se adaptan a la actualidad En la madrugada del Huetripantu, toda la familia, ancianos, jóvenes y niños Se levantan temprano y van al estero a bañarse Junto a ello se realiza una ceremonia derogativa individual Machatmara, también conocido como Año Nuevo de Mara El Machatmara es la ceremonia ancestral con la que los pueblos andinos celebran el solsticio de invierno Al amanecer cuando los rayos del Tata Inti, el Padre Sol, llegan a la Pachamama, la Madre Tierra Para iniciar un nuevo ciclo de la vida en la naturaleza y las personas Aringa, hora o coro Se realiza con motivo del solsticio de invierno y significan los bebidos del patriarca En esta ceremonia se festeja el ciclo anual de la vida Relacionado con la fertilidad y productividad También simboliza una nueva temporada de siembra, tanto de recursos terrestres como marinos Además, se rinde homenaje a los patriarcas de la familia Junto a parientes de la comunidad La celebración consiste en hacer un gran curanto pascuense o humutau Compuesto de pollo, pescado, angosta, plátanos y camotes Licana Antaya Tacameño El 23 o 24 de junio se celebra el año nuevo En la noche se va al corral de las ovejas y se preparan las flores, hojas y lana Se enciende fuego para el frío y algunos pronuncian las palabras kunza Aijite, aijite aljumor Que significa allégate al fuego Hacia el amanecer se va al estero y se hace el pago al agua Con vino aguardiente y harina cocida Se pronuncian las palabras rituales en kunza Y se le ofrece aguardiente o vino al agua La presión quechua que significa el hablar del valle Hoy es utilizada para designar a un gran número de pueblos andinos Usualmente en las comunidades quechua se organizan en ayus Grupos de familias que comparten un antepasado en común Y comparten un determinado territorio La Pachamaba o Madre Tierra que personifica la tierra divinizada Ocupa un lugar fundamental en su cosmovisión Pues es la madre de todos los seres vivos Y la principal promotora de las vertidoras de las plantas y los animales Vanu y Cahuéscar, con los mapuches No los vaya a olvidar, oye y agar No los vaya a olvidar, oye y agar Gracias.